Durante una reunión que se llevó a cabo en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas, los representantes de las diferentes organizaciones ganaderas del país tomaron diferentes acuerdos con el fin de conciliar los intereses de todos los actores que intervienen en la actividad ganadera frente al decreto de trazabilidad individual que ha entrado en vigencia en el actual gobierno. Se trata del decreto ejecutivo número 44.336. A esta cita acudieron los representantes de la ganadera cotobruceña, subasta ganadera El Progreso Parrita, subasta ganadera Zancaleña, subasta ganadera Montesillos de Upala, subasta ganadera Maleco Guatuzo, Asociación Cámara Ganaderos Unidos del Sur y Asociación Cámara Ganaderos Independientes de la Zona Sur del país. Entre los acuerdos está gestionar de forma conjunta con los diversos actores, llámese productores, transportistas, subastas e industria, las audiencias que sean necesarias para poder llegar a un acuerdo que beneficie al sector de la zona y también del país, realizar acuerdos explícitos de las organizaciones a nivel de juntas directivas para realizar propuestas que lleguen a favorecer a todos los actores que participen en la actividad. Referente al proyecto de trazabilidad individual, se propone solicitarle al gobierno que amplíe el plazo de implementación de la trazabilidad a cinco años, donde subsistan tanto las guías físicas como electrónicas, además de un proceso de capacitación a los pequeños y medianos ganaderos. Las organizaciones podrían ser coadyuvantes en el proceso, apoyando a los productores, transportistas, comerciantes y la industria, para que este proceso de trazabilidad no signifique un costo inalcanzable para los participantes. También que los entes reguladores como el MAC y SENASA deben considerar la participación de cada zona productora, por lo que se debe articular con el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, para llevar el acceso de Internet a las zonas más alejadas donde existan productores, transportistas y comerciantes ganaderos. Establecer una comisión entre las cámaras de ganaderos, subastas, productores y transportistas, para realizar propuestas de modificación para el decreto que asegure la continuidad de la actividad ganadera en todos los actores. Solicitarle a los ganaderos, transportistas y comerciantes, respectivamente, que nombren internamente representantes del gremio para formar la comisión. Realizar un análisis técnico o legal sobre la forma adecuada de proponer una modificación al decreto ejecutivo. Solicitarle una audiencia ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería con representantes del sector de la región Brunca y Parrita, que tenga representación de todos los sectores donde se presenten acciones positivas que mejoren las condiciones socioeconómicas de todos los participantes de este sector. Y comprendiendo la motivación que ha generado la protesta al decreto, dado que afecta a todos los actores, es imprescindible, según indican, que la operación de las subastas continúe normalmente para beneficiar a toda la cadena productiva, productores, transportistas, comerciantes, canliceros y también las subastas. En torno a este tema se indicó a través de TV Sur Pérez Celedón que harán llegar a el Gobierno de la República todos estos acuerdos con el objetivo de que sean analizados con los argumentos necesarios. También están indicando que se le está entregando la información a Senasa con el objetivo de que al menos se brinden seis charlas informativas de trazabilidad en el caso de la región Brunca y que sean lo más antes posibles. Las cámaras afirman que están en la disposición de ayudar con los lugares y las logísticas para que sean los técnicos de Senasa, que son los oficializados por el Gobierno, que aclaren las dudas a toda la población con respecto a este tema.